La creación de perfiles laborales específicos en atención primaria para reducir la carga burocrática que soportan los médicos está cada vez más cerca, lo ha dicho el consejero de salud en la Junta. Pepe y Vox han sido muy críticos ante lo que consideran una pésima gestión de un presupuesto elevado. Los nuevos perfiles profesionales ya funcionan como proyecto piloto en el área sanitaria 3 y serán de próxima aprobación general. En cuanto a la falta de médicos, el Principado señala que está trabajando en planes de captación. El consejero recuerda que el problema se da a nivel nacional y que a pesar de las carencias, Asturias es una de las comunidades con mejores ratios. Y si los fondos europeos, señor consejero, son su única garantía de financiación para salir de este atolladero, teniendo un presupuesto de casi 2.000 millones, que es enorme, no es excesivo, ojalá fuesen más. Nuestra capacidad para entender su gestión sí que se agota porque no entendemos nada. Los grupos de la oposición piden que se igualen las retribuciones a las de otras comunidades y que haya un diálogo real con los médicos. Hasta el próximo año se prevén cerca de 140 jubilaciones.